Hace muchos años donde vivieron, por lo menos, nuestros ancestros, por allá, ¿verdad? Bueno, en realidad todavía no sabemos quiénes vivieron ahí, pero ahí vivieron muchas de hace muchos años atrás, tiene 10 años, no 30 años por ahí, pegando los 40, tiene que estar ahí. ¿Católica? Sí. Ok. 30 o 40 años, podría haber sido una religión o algo o algo.